Zócalo Saltillo, el líder en información. La propuesta del Verde en Alemania con el Fri, ¿cuál es para Coahuila en la alcaldía de San Saltillo? A ver, de entrada yo te diría que cuando supe desde el dejo octubre que Fernando aspiraba a ser candidato otra vez a Zócalo Saltillo, no teníamos de otra porque Fernando es una de las debilidades de mi partido, en cuanto a que es tan amigo nuestro, tenemos tan buena relación con él que una vez le dije, oye, si no te posturo el PRI te vas a posturo a nosotros. Entonces me dijo, seguro, seguro. Pero bueno, qué bueno que las cosas le han bien interno a hacer el PRI. Fernando es un político muy importante, es un político que tiene una capacidad para ganar elecciones de manera brutal. Entonces queremos ayudarlo, pero no nada más queremos ayudarlo en ese sentido de que el Verde acompañara al PRI en una elección, municipal y no fuéramos parte ni del gobierno ni del cabildo. Hoy vamos a ser parte del cabildo, vamos a ser parte del gobierno y queremos ayudar a que no nada más la moda de las políticas sustentables, de las políticas de conservación, de la política transversal en materia ambiental en el municipio, sea un discurso de campaña. Si nos vamos a obligar, me voy a escribir la palabra a Fernando para que nos tome en cuenta dentro del gabinete municipal a alguien en una terna de gente conocedora del medio ambiente, para que Saltillo siga trabajando. ¿Qué requerimos urgente o a gritos en Coruila? Un candidato a Ante. Un candidato a Ante es uno de los principios más importantes de la entidad. Y no tengo la menor duda que tendrá que ser en cuatro años, José Luis Sandoval. Primero va a ser diputado federal, pero luego tendrá que ser buscar la presencia municipal. Porque no hay forma de convertirle, de competir a lo grande o de convertirte en un factor real del debate público si no gobierna es algo muy importante. Creo que Paras es muy importante, por lo que trata de la población. Entonces creo que el reto que tiene Jujis, José Refugio, es ese. Arraigarse en su municipio y convertirse en un factor que pueda comunicar. Solo es una alianza. Para ir en la alianza sí tendrá que ser el candidato mejor postulado entre el Prío y el Verde. Pero si es el mejor postulado que también tiene uno que pueda competir, nos va a pasar por esas caracas. En el que cada quien postula es un candidato. Pero creo que es urgente que encontremos ese factor de buscar a un candidato que sea ancho. Entendemos que es parte integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, yo soy el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Baja. Estoy en la Comisión de Derechos Humanos, estoy en la Comisión de Presupuestos y estoy en la Comisión de Defensa de la Comisión. ¿Qué postura tienen ahorita? ¿Qué tan fuerte es la lucha por los derechos de las personas que están en los centros penitenciarios? Los reclusores, las penitenciarias, las cárceles, desde el ámbito municipal hasta el ámbito federal. Están absolutamente bonitas. Habrá tres federales que podemos garantizar que hay gente trabajando. Está absolutamente colapsado. A ver, y no hay engaño más grande que denominar a estos centros, centros de la atracción social. O sea, si un europeo viene a México y dice que a las cárceles mexicanas se les llama centros de la atracción social, dirían, bueno, Dios mío, este es un país realmente de bonita. Hay que transformar la forma que entendemos la privación de la libertad de un sujeto. Hombre o mujer. Hay que entender, creo yo, primero hay que modificar la Constitución y entender que no puede readaptar a determinados sujetos que cometieron determinados delitos. Por eso hoy la cadena perpetua. Y por cadena perpetua no hablo que se permita, sino que cuando alguien les pone que fuese de 30 años es cadena perpetua. Entonces, hay que pasar de la prevención o hay que pasar de la adaptación a la punitividad. En temas de medio ambiente, ¿cómo andamos en el norte? ¿Cuáles son nuestras prioridades? A ver, yo te diré que el gano de hecho el agua. El agua. El gano de hecho el agua para el norte de este país. ¿Ya se terminó aquello de que éramos el patio de tiradero de Estados Unidos, de desechos? Pues mira, no sé a qué terminado. Te doy un ejemplo que pasa, por ejemplo, en el río Colorado, en Bacateria, Bacalifornia y la Alta California. El convenio que tenemos hídrico con los Estados Unidos habla que ellos nos tienen que dar determinados metros cúbicos al año de agua. Nosotros les damos el agua y el mecanismo de repago del agua, pero les pagamos el agua. Yo en enero ellos nos obligan a pagarle tantos litros de agua que viene el río Colorado. Y ellos no nos lo dan a nosotros, porque están convencidos y nos han probado que en materia de política pública, en cuanto a tratamiento del agua, en cuanto a cultura del agua, estamos muy rezagados. Son buenos para cobrarnos, pero no les pagamos. Pero no ha habido una autoridad todavía, te lo digo porque esto fue todo el gobierno de Calderón, que se pague y decir, a ver, en el momento que yo te estoy pagando militos cúbicos, no te se han olvidado entregar un poco de poner un respeto a lo que está pasando. La laguna padece de agua, bueno aquí en la remuneración se padece de la planta de agua, no, los mantos cúbicos pues están agotando, pero en la laguna hay un serio problema de arsénico. ¿Ustedes han visto algo en la cámara? Años, yo te diría que llevamos años junto con el doctor Sandoval viendo el tema de la laguna, sobre el tema de arsénico, sobre las enfermedades negativas que generaron muchísimas niñas y niños. Ya hace muchos años, ¿eh? Sí, sí, y es un tema que se ha ido agravando, pero se ha apoyado, y de hecho de la Cámara del Diputado se ha dado el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente para fortalecer el tema de los filtros, que es una de las medidas que se están tomando en este momento, que no es la solución, no es la solución para el tema de la residencia en la laguna, pero sí es una medida que le da solución temporaria a la ciudadanía, y los clientes están tomando agua para garantizar el tiempo. ¿Cómo ve si el ejército debe seguir en la calle para garantizar la seguridad de esta población? ¿O en qué momento debe resguardarse? A ver, yo creo que el ejército tiene que seguir hasta que el ciudadano Coahuila tenga absoluta certeza de que ha recuperado su paz, su libertad, su presencia, sus garantías. ¿Qué pudiera pasar antes? Una vez se constituya, se que limite, se acople, se adapte la Gendarmería Nacional, va a dar posibilidad de seguramente a que parte del ejército nuclear no es de su competencia. No tengo láminos duro, pero yo estoy pensando que si la Gendarmería se constituya a finales de este año, por lo menos un par de años. Hay mucha gente que está ahorita, familiares, buscando a sus hijos, buscando a sus maridos, buscando a sus niños, o sea que hay niños desaparecidos por parte de la delincuencia. ¿Qué se está haciendo también sobre este renor? ¿Cómo se ve ese panorama? A ver, yo te diría que pocas cosas son más tristes, más lamentables, que acongojan más que pan directo al corazón. Cuando ves a una mamá, un papá, un hermano, un hijo, están buscando a su padre y no por qué respuesta por parte de la autoridad, son muy lamentables. ¿Qué se está haciendo? A partir de la llegada de Jesús muy yo, pues, Caramela Pterra, se constituye ya una fiscalía con recursos económicos, una banderada de Cámara César, que fue su procurador, y van a recargarse en todas las autoridades de todo el Estado mexicano, pasando por el ejército, las secretarías federales, gobiernos totales, gobiernos municipales, sociedad civil, órdenes no gubernamentales, para encontrar el paradero de miles y miles de mexicanos y mexicanos, que lamentablemente, por muchas razones, especialmente por esta batalla en cuanto al crimen organizado, hoy no aparecen, no hay paradero, ni siquiera se reconoce la posibilidad de que hayan fallecido, de que ni siquiera se reconoce el paradero, en la situación de un lugar en que no pueden ser ubicados. Entonces es un reto inmenso el que tiene la PGR, pero creo que no podría caer en un parón, porque es muy claro, mi indicador es ser más, es un hombre muy serio. A nivel nacional también se maneja que hay situaciones que ponen en riesgo el pacto, por algunas situaciones incluso internas de los partidos políticos, o de algunos partidos políticos más bien. ¿Cuál es el futuro del pacto? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El pacto es un instrumento, diría yo, incomparable en el tiempo, que lo que te permite es construir una guía que a las cuatro fuerzas políticas nacionales de este país nos obliga primero a reconocer que son los grandes problemas. Y a partir del reconocimiento, construir una serie de iniciativas que puedes apoyar o no, pero que estás obligado a discutir. A discutir porque los grupos parlamentarios en las cámaras estamos netamente ligados a los partidos políticos. Yo me llamo el grupo parlamentario del Partido Verde. Entonces, una vez que la defensa del partido apoya tal iniciativa o tal documento de trabajo, se convierte en un documento presentado en el Congreso mexicano, donde tiene una ruta temporal para discutir.